Moreno Gómez, más conocido como Chechu, es un jugador que viene del Extremadura, que para todos los que saben de esto y que conocen la tercera división, fue posiblemente el mejor lateral derecho el año pasado en tercera división, jugó 35 partidos y consiguió 8 goles, para ser un defensa, un lateral derecho no está nada más, es un lateral que era muy del agrado de nuestro cuerpo técnico, como sabéis a Óscar de Paula le gusta el fútbol ofensivo, le gustan laterales con recorridos y para nosotros este fichaje era una prioridad y estamos muy contentos de tenerlo aquí, una de nuestras ideas era combinar gente joven con gente consolidada en tercera, lleva varias temporadas en tercera y como digo posiblemente el mejor en su puesto. A mi me ha llamado mucho la atención una cosa respecto a Chechu y es que él estaba deseando venir aquí y no ha querido escuchar más ofertas de nadie, sabemos que había muchos clubes interesados en él, que posiblemente o seguro le podrían ofrecer más dinero que a nosotros, pero él ha querido jugar aquí, que es jugar en su ciudad y quiere representar al club deportivo Badajoz. Su trayectoria como futbolista, pues muchos la conocéis, de la cantera del Flecha Negra, tuvo un pequeño paso por el cacereño en su último año de juvenil porque se fue a estudiar allí y después volvió aquí a jugar en la U de Badajoz y el año pasado en el Extremadura ha sido, como decimos, una grandísima campaña. Os dejo con él y cualquier pregunta, cualquier consulta que tengáis, pues bueno, aquí lo tenéis a vuestra disposición. Preguntas para Chechu. Chechu, bueno, ya hemos escuchado que el de Extremadura quería renovarte, no sé si le dices que no, si ya tiene los metros de Badajoz o no pasa eso. Sí, en principio iba a renovar allí, pero bueno, por circunstancias tuve que seguir aquí en Badajoz, en mi casa y bueno, tuve suerte porque era jugar aquí o prácticamente tenerlo muy difícil para seguir Badajoz. Y bueno, por suerte me ha ganado Badajoz y encantado de estar aquí porque bueno, cumplo con un sueño desde pequeño, ¿no? He venido con mi padre al nuevo Ibero, al nuevo Ibero y para mí, como para cualquier chaval, me imagino de la ciudad, pues un orgullo poder por aquí. Chechu, digamos que las circunstancias, en cierta medida, circunstancias personales son las que que al final han ayudado para que puedas venir al Badajoz, ¿no? Sí, han sido circunstancias, bueno, personales, familiares, también hay otras circunstancias y bueno, he tenido suerte que han querido contar conmigo y aquí estoy y me encanta. Bueno, la verdad es que con jugadores de la plantilla, creo que con varios de ellos que han conseguido, los conoces, claro. Pues muchos de ellos son amigos tuyos. Los conozco a todos y muchos son amigos míos, ¿no? La verdad es que con Abraham he jugado desde los diez años. Con Alex González también he coincidido bastantes años en Flecha Negra, también en grandes terceras. Y bueno, pues además, los que están renovando y los que han traído, los conozco a todos. En ese sentido, muy bien. Con Jesús Torres, compañero del Colete, incluso, ¿no? Con Jesús, lo conozco desde los cuatro años. Luego, aparte, hemos jugado muchísimos años. Desproximadamente te conocemos, ¿qué vamos a contar, no? Con un lateral de recorrido y claro, que además este año es una faceta curiosa. Haciendo muchos goles. Sí, eso cada año es diferente, ¿no? He tenido suerte. También, bueno, ha sido muchos goles a goles parados. Claro que sí tiene buenos lanzadores y hay muchos más fáciles de goles. Y bueno, sí, ofensivamente, creo que voy bien hoy. Y claro, eso al final siempre tiene oportunidades. Y si la aprovechas, pues bueno, esas cifras han podido ser incluso más altas. ¿Qué es lo que esperas para estas preparadas en el barco? Pues ascender. No sé si quedamos primero, segundo, tercero o cuarto, pero yo lo que quiero es ascender. No veo otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!